con el padre Manuel Muela, el padre de la montaña, así que eso ya lo vamos a explicar. Estamos hablando a Cantabria, España, directamente, no sé en qué pueblo está usted, padre, en este momento, y buenas tardes, padre, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, aquí ya oscureció, estoy en el pueblo de Vega de Líbana, esto está en la comarca de Líbana, en la cordillera Cantábrica, digamos que aquí al pie de los picos, célebres picos de Europa. Yo sé que hubo unas conversiones en su familia, y yo sé que ustedes tienen, usted especialmente y también su familia, tienen una ligazón muy grande con la Santísima Virgen, ¿es así, padre? Sí, sí, sin ningún género de duda, la regeneración de la fe católica en mi familia se debió a la Virgen de Garabandar. Yo soy la primera de una serie de conquistas realizadas por la Virgen e intervenciones maravillosas en mi familia. La primera de una secuencia de conversiones, y hemos visto la mano de Dios, hemos visto la mano de la Virgen en nuestro hogar, en nuestra familia. No en el hogar solo, sino en todo, digamos, en el ámbito familiar. Y de ese ámbito familiar donde hemos experimentado la gracia de Dios de una manera tan extraordinaria, pues se ha irradiado también luz hacia afuera, ¿no? Es decir, que la Virgen Santísima, cuando obra estas maravillas de la gracia, cuando ella canaliza la gracia y nos toca, pues sabe muy bien qué repercusiones, ¿no? Es como un seísmo, pero en positivo, ¿no? Que va, en fin, realizando conquistas y milagros morales, ¿no? Conversiones, en fin, estamos realmente muy dichos de haber sido objeto de una predilección inmerecida por parte de Dios. Y nací en un pueblo que está aquí, en esta provincia de Cantabria, de Santander. Este pueblo se llama Salcedo, el valle es Piélagos. El pueblo, pues está entre las dos principales capitales de esta región, entre Santander y la segunda capital, que es Torlavega, más cerca de Torlavega. En este pueblecito nací yo, el 16 de abril, día de Santo Toribio, de Liébana. Entonces, pues, soy el primero de cuatro hermanos, es decir, de tres hermanos y una hermana. La hermana es la última, la más pequeña. Estos hermanos míos, hermanos y hermana, están casados y yo fui el primogénito de esa familia. Mi padre se llama Manuel, Manolo, como yo, y mi madre se llama Rosa María. En el ambiente familiar, pues fue, por parte, siempre se conservó la fe en la vida cristiana en mi familia, pero quizá más en la rama materna. Mi madre, pues como todas las madres de aquella época, pues era la que nos insistía que fuésemos a misa, que practicásemos, etcétera. Hasta que, bueno, en fin, llegan esos años en que se despiertan otras curiosidades y otros atractivos y uno va perdiendo la fe. No como una consecuencia esperada, lógica, lo lógico es conservar la fe, pero bueno, ya sabe, la situación ambiental, diversas circunstancias también pueden influir. Y luego, claro, está el factor personal, ¿no? A partir de cierta edad, después de la primera comunión, a partir, quizá, pues en fin, de los 10, 12 años, pues ese descubrimiento de un mundo que, por cierto, entonces, pues ya estaba cambiando bastante, ¿no? Aunque todavía era España muy católica, y una serie de factores, tanto externos como luego esa inseguridad interna y esa falta de... Fueron creando el caldo de cultivo para todo ese proceso de pérdida de fe y esa evolución hacia un futuro incierto, ¿no? Hasta que realmente, pues todo ese proceso, ese descubrir el mundo con sus atractivos, sus fascinaciones y ese perder en la relación con nuestro Señor Jesucristo, pues da como fruto, pues nada, una vida como la que yo llevé durante unos cuantos años. Así que el ambiente familiar, pues era bueno, aunque realmente yo pienso que, como luego se vio, ¿no? Mi padre mismo fue objeto también de una gracia muy grande del Señor. Puedo sentirme realmente muy orgulloso de mis padres, pero entonces, por mi niñez, la que realmente mantenía la fe era mi madre. Sin embargo, fue la que al principio mostró más resistencia con vistas a lo que estábamos ya experimentando. Primero yo, luego mi padre, luego mi hermano, más resistencia a dejar a las apariciones, autenticidad y, en fin, influencia de Garabandal. Ella, ella que era la que siempre había mantenido lo que es la fe católica, ¿no? Claro. Pues tardaría muy poco tiempo en convencerse de lo que realmente significaba Garabandal en nuestra vida familiar. Padre, o sea que ustedes fueron testigos oculares de las apariciones también, así como grupo familiar. No, en mi casa no desconozco qué sucederían aquellos años. Yo, desde luego, pues no fui testigo ocular, tenía unos meses, pero en cuanto a mis padres, nunca les oí decir nada concreto sobre su presencia en aquellos acontecimientos que tanto conmocionaron, ¿no?, aquí en Cantabria y al mundo entero. Pero, vamos, oirían, oyeron, sí, sí, sin duda ninguna, pues aquellas cosas que se decían y se comentaban. Pero, claro, sí, hemos tenido después ya contacto con, o sea, hemos podido comentar aquellos episodios con gente cercana a nuestra familia, que eso sí que tuvieron la ocasión de presenciar las apariciones de Garabandal. Nosotros somos... La Virgen se apareció entre los años 61 y 65 muchas veces a las niñas y les habló. Pero, una vez concluido ese periodo tan extraordinario, la Virgen Santísima no se marchó de Garabandal, no se ausentó de allí, se quedó para esperarnos a los que vendrían a ser sus frutos de todas partes del mundo, ¿no?, y sus grandes conquistas. La Virgen se quedó en Garabandal, eso sin duda ninguna, hasta el punto de que nuevas generaciones y nuevas almas pudiesen conocer, pudiesen experimentar, ¿no?, la acción de la gracia de Dios a través de esas apariciones y de ese lugar. O sea, que no es un privilegio exclusivo de un periodo histórico. Cuántas personas yo he conocido que han ido a Garabandal, han ido a visitar ese sitio, han salido transformadas, llenas de alegría, han encontrado verdaderamente el sentido de su vida, cuando ya lo habían perdido hacía tiempo, y podemos decir hoy que son conversiones tan auténticas como las que hubo en el periodo ese de tiempo que las niñas se aparecieron. Sin duda ninguna era necesario, según el plan de Dios, esas apariciones y todo lo que sucedió allí. Pero lo que vino después, lo que vino después fue una riada incesante de almas que encontraron de nuevo a Dios, creo que es la parte más importante de Garabandal, ¿no?, la faceta quizá más reseñable, los milagros morales. Qué duda cabe que ha habido también, pues, milagros físicos, curaciones y grandes, hechos extraordinarios. Pero a mí lo que más me llama la atención, lo que más me emociona es el cambio de corazones que ha habido allí a lo largo de los años que han sucedido a las apariciones en sí. Y yo fui una de ellas, o sea que en realidad no conocí las apariciones, aunque ya vivía por entonces, pero la Virgen, sin embargo, su obra la siguió realizando, y parte de esa obra, esa obra de la Virgen Garabandal, que es llevar el reino de Dios, el reino de su Hijo Jesucristo a las almas, de cambiarlas, de volverlas a la luz de la fe, pues esa obra la siguió realizando y yo he sido un gran beneficiado de ella. Yo, como yo, tantísimas almas y tantas personas, ¿no? Padre, muchas gracias por este testimonio tan maravilloso de todo lo relacionado con Garabandal. Concretamente, Padre, ¿usted puede contar cómo fue su conversión? ¿Fue un día, me lo imagino, fue, digamos, en el mismo pueblo o fue con algo relacionado con Garabandal? Digo esto porque acá, por ejemplo, nosotros damos a besar una reliquia, un beso de la Madre en Garabandal, y usted no sabe los milagros que todavía, después de tantos, más de 48 años de las apariciones, la Virgen en Garabandal, vamos a decir así, todavía sigue derramando gracias, y a tantos miles de kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Entonces, por eso le pregunto, usted, Padre, ¿fue en Garabandal que tuvo esa gran conversión? Sí, sí. Yo tuve un... Fui, digamos, fui agraciado con una intervención providencial y maravillosa del Señor en mi alma, en una visita a Garabandal, ahí se concretó lo que se estaba preparando ya de antemano durante un tiempo concreto, es decir, le voy a poner una fecha que es la que yo siempre celebro como mi conversión, ¿no? Aunque yo sé, y lo digo en conciencia delante de Dios y de la Virgen, y delante de mis hermanos en la fe, que mi conversión en realidad empezó entonces, pero no ha terminado, ¿no? No ha terminado. Pero bueno, ese día se concretó, ¿no?, lo que el Señor me estaba preparando para mí. Es el 12 de enero del año 1986. Cuando yo tenía, pues, entonces, pues, no había cumplido los 25 años. Y ese día visité Garabandal. Visité Garabandal y, por supuesto, no me esperaba lo que me iba a pasar allí. No me lo esperaba. En realidad, no me esperaba muchas cosas, pero fueron sucediendo sin esperarlas y sin buscarlas. Es verdad que yo para entonces ya llevaba muchos años, muchos años. En fin, el proceso y la evolución de mi vida personal, del paso de la fe, de la niñez a esa vida desordenada, mundana y sumergida, pues, en el espíritu del mundo y sin fe, no tiene, digamos, sería inútil pormenorizarlo, ¿no? Porque creo que forma parte de, podrían decirse, no somos ninguno copia de otro, ni se pueden poner dos ejemplos exactamente idénticos. Pero entra dentro de ese cuadro y de esas descripciones de pérdida de la fe tan normales y tan habituales, ¿no? En fin, un muchacho que, pues, practica, que va a misa, que comulga, que, pero luego, pues, o sea, un niño. Luego, pues, el ambiente escolar allí, pues, tanto el ambiente escolar, el ambiente del instituto y luego la universidad, pues, pues, fueron el lugar donde se fue materializando, pues, ese paso al paganismo, ¿no? Y a la vida, pues, mundana, mundana. Y, por lo tanto, pues, no tiene ninguna particularidad. Yo mismo lo he estado examinando y digo, ¿cuál pudiera ser la causa para que yo fuese, poco a poco, se fuese apagando en mi alma esa fe que plantó, bueno, que viví en mi familia? No sabría decir una cosa concreta, sino, en fin, ni tampoco echarle la culpa al ambiente, ¿no? No, no, hay un factor personal que decide, desde luego. Y, bueno, pues, yo creo que no merece la pena comentarlo. Eso sí, lo que sí le digo es que ya con mis veintitantos años estaba realmente sumergido y era yo mismo esclavo y víctima de tantas cosas, ¿no? De una vida, pues, realmente empecatada, ¿no? Y apartada de Dios, apartada de Dios. Y, sin embargo, a medida que iba alejándome de Dios, iba creciendo en mí una sensación, una sensación, una experiencia de insatisfacción interna, de falta de paz, de un desasosiego muy grande, una necesidad, esa necesidad que nunca se acalla con nada, ¿no? Y que la misma conciencia chilla y grita para recordártelo, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues, con mis veintitantos años, pues, yo ya había, me creía, pues, como tantos jóvenes, ¿no? En fin, una persona, pues, realmente, pues, prepotente, tenía mis cualidades también intelectuales, que nunca las supe aprovechar. Dios me dio una inteligencia, pues, para estudiar, pues, oye, no la aproveché. Estuve en la universidad, desaproveché mucho el tiempo. Estuve, bueno, mi paso por el instituto, pues, bueno, tampoco puedo yo estar muy satisfecho de ese periodo, porque abusaba mucho de esos talentos naturales que Dios pone en ti, que son gratuitos, ¿no? Y entonces, pues, era un mal estudiante que sacaba buenas notas, eso lo reconozco, ¿no? Y me fui abriendo a esas fascinaciones que hay en el mundo y que son los tres enemigos típicos, es decir, el mundo, la carne, los incentivos, las pasiones y luego, pues, el demonio que jugueteaba con esas fuerzas, ¿no? Hasta crear en uno un clima de dependencia. Bueno, entonces, pues, ya cuando llegué a esa edad, pues, ya tenía, yo había tenido mis experiencias y mi, en fin, esa vida de pecado se va deslizando por todos los recovecos, ibas cogiendo fango de todas partes. El ambiente tampoco era muy bueno. Yo con mis amigos, pues, intentábamos vivir el día a día. Ya, ya por entonces, la juventud, creo que de mi época, pues, intentaba vivir lo inmediato, sin más referencia a destinos eternos, ni a, en fin, esa dimensión trascendente, ¿no? De modo que se van apagando poco a poco y va perdiendo fuerza ese deseo de Dios y de... Y van apareciendo, pues, otras ilusiones y otras vanidades. Por entonces, yo tenía una relación con una chica, un noviazgo, digamos, de dos o tres años, tres años. Y entonces, pues, nada, estaba en aquella época un poco superitado a esta relación afectiva, quizá demasiado. Y eso va a formar parte también del proceso de shock importante que me produjo la experiencia de ir a ganar a Vandal. Y luego va a haber una lucha entre dos valores. Uno eterno, que es Dios, su gracia, que quiere entrar en mí, su luz. Y otro, pues, temporal, que es las esclavitudes humanas, en ese caso, pues, era la esclavitud a una relación afectiva, como era la que yo tenía con esa chica. Entonces, a mis 24, 25 años, pues, ya estábamos, estaba, pues, en fin, muy avanzado. Ya tenía una, digamos, una, en fin, una vida, pues, demasiado rodada para mí. En muy pocos años rodé demasiado. Yo quizá me abría al mundo y en muy poco tiempo viví demasiadas, demasiadas experiencias como para asimilarlas todas. Y yo digo que nunca se puede asimilar ni se puede madurar lo que está mal, ¿no? En fin, eso nunca madura ni se puede asimilar. Pero bueno, en el fondo, pues, fue, me atrapó demasiado el mundo. Y en este caso, en aquella época, cuando yo fui a Garabandal, lo que estaba era muy atrapado por el afecto a una mujer. Bien, entonces, el 12 de enero del año 86, yo, si me permite, le cuento un poco, y voy a intentar abreviar lo más posible para que esto no se alargue, ¿no? No, usted, cuéntelo, cuéntelo como usted quiera, si es con detalles. Entonces, para nosotros siempre va a ser mejor, padre. Bueno, pues, es el 12 de enero del año 86. Pero voy a retroceder en el tiempo unos días. 8 de enero del año 86. A ver, 12 de enero era domingo, era domingo, ¿verdad? 12 de enero era domingo, el 11, pues, era sábado, y el 10 era viernes. No, no sé, estamos hablando entonces del día 9. Era jueves. Ese día, yo, me pasó una cosa curiosa, que no pasa desapercibida, porque, claro, luego ve uno todo el cuadro pintado por el divino artista, y dices, ah, es que esa pincelada fue puesta ahí ya por algo, ¿no? Ese primer trazo del plan de Dios. El día 9 era un jueves. Entonces, por aquella época, yo estaba realizando un trabajo comercial, ¿no? Y entonces, por aquella época, yo no puedo decir cuándo exactamente, cuándo exactamente, qué mes ni qué día. Estaba, sentía una insatisfacción y frustración interior muy grande. No me sentía con paz. Y recuerdo que no estaban mis padres en casa, donde yo vivía, yo vivía con ellos, y me acerqué a la habitación de mis padres y abrí en un cajón buscando no sé qué cosa. No recuerdo exactamente qué, pero lo que sí sé es que encontré un crucifijo que resultaba que, resultó ser de mi padre ese crucifijo. Y cuando vi el crucifijo, lo cogí, lo tomé y me lo llevé conmigo, sin pedir permiso y sin nada. Ese crucifijo, de un tamaño así como la palma de la mano, recuerdo cómo era, tenía el Cristo muy desgastado de haber, era un crucifijo ya antiguo. De estos misioneros, pero un poco más pequeño, lo llevé conmigo. Dije, este tiene que venir conmigo. Era una reacción un poco instintiva, casi se puede decir con poco de fondo supersticioso, ¿no? Aunque no sería exactamente la palabra esa para describir, porque yo lo tomé. Sentí que tenía que llevarlo para que me protegiese, había tenido algún accidente, sentía una gran inseguridad, estaba desazonado por, no sé, un clima de fondo quizás. No era una cosa concreta. El crucifijo lo cogí y lo llevé conmigo. Y me acuerdo que a todas las visitas comerciales que yo hacía, lo llevaba conmigo. Y lo llevaba conmigo en el coche. Si bajaba del coche y paraba en algún sitio, lo metía en el bolsillo. Si iba aquí o iba allá, el crucifijo venía conmigo. Pero resultó que un día lo perdí. Y ya estoy situándome en esas fechas claves que le digo. En aquel mes de enero del año 86, perdí ese crucifijo. Y me di cuenta, lo busqué, lo busqué con mucha ansiedad, pero no encontré el crucifijo. Y me puse muy nervioso y al mismo tiempo, pues, preocupado. Porque ese crucifijo ya formaba parte, era mi gran compañero. Por entonces yo le digo una cosa, yo no rezaba. No rezaba, es más, buscaba lo trascendente a través de otros misterios o, digamos, enigmas que eran la ufología y cosas de esas. Yo realmente no era un... Sin embargo, sentía un recostillo dentro, una inquietud. Una inquietud y no sé si esa inquietud se concretó en ese pegarse al crucifijo ese, ¿no? Ni rezaba, ni mamisa, ni practicaba, ni nada. Solo iba el día 1 de enero de cada año porque era el día de mi santo. Y mi madre siempre me lo recordaba, ya ella había cedido, había, se sentía, había, sentía que había perdido la batalla de mantener a sus hijos en la fe, en la iglesia y acudiendo a misa y practicando, ¿no? Supongo yo que entonces mi madre rezaría por mí. Bueno, todo este cuadro es el ambiente en el que yo vivía entonces. Entonces, el crucifijo entonces le perdí y sentí, pues, una gran desilusión, una gran, en fin, tristeza, ¿no? Y entonces visité una señora, ya falleció, Mercedes se llamaba, era de la población de Astillero, eso está cerca de Santander. Y la visité un día porque esta señora yo la conocía, de hacía tiempo, y me había pasado esto del crucifijo por aquellos días. Y entonces, pues, esta señora Mercedes, estando tomando un café en su casa de Astillero, empezó a hablarme de Garabandá, empezó a hablarme de Garabandá. Y me contaba muchas cosas de Garabandá, en fin, lo que había pasado entonces, las apariciones y lo que pasaba ahora, el pasado y la actualidad. Y me llenó de, a medida que yo iba escuchando a esta señora, me iba pasando algo parecido a lo que le sucedía a los discípulos de Maús, que iban descorazonados. Y entonces, al escuchar al señor que no le conocían por aquel caminante misterioso, como les hablaba, dice que se iba encendiendo una luz en su corazón, algo parecido. A eso es lo que me estaba sucediendo a mí en aquella tarde, en aquella casa de Astillero, en aquel piso, de esta buena señora Mercedes, que le estoy muy agradecido. Porque, aunque yo quizá recuerdo alguna vez haber oído hablar algo de Garabandá, sin embargo, en esta ocasión era un encuentro personal con una persona que realmente vivía la devoción a la Virgen de Garabandá. Y era una gran creyente de aquellas apariciones. Me lo estaba transmitiendo con tal viveza que me estaba entrando en el corazón. Y entonces yo me desahogué y le conté lo que me estaba pasando. Mira, Mercedes, yo te estoy escuchando, pero créeme que te tengo que contar una cosa. Tengo una gran pena, porque he perdido un crucifijo. Y resulta que yo ese crucifijo, Mercedes, para mí, no sé, significa mucho. Era mi gran amigo de mis últimos tiempos y yo le llevaba conmigo a todas partes y no me despegaba de él, pero le he perdido. Y entonces, entonces, va y me dice esta señora Mercedes, algo que me dejó muy pasmado, ¿no?, perplejo. Mira, Manolín, este domingo hay una peregrinación en Garabandá. Solía ver, yo no lo sabía por entonces, pero ella me lo fue explicando, pues, peregrinaciones ocasionales, muchas, pero estas eran periódicas, eran cada mes. Y eran los segundos domingos de mes y se subía allí, se rezaba, etcétera, ¿no? Se oía la misa. Bueno, total que este jueves, día 9 de enero, en aquel piso de Astillero, Mercedes me empezó a meter la curiosidad y el, digamos, el, en fin, esa llama, ¿no?, ese atractivo por lo desconocido, pero que al mismo tiempo no era una cosa desconocida y que produce esa incertidumbre, sino una luz, un amanecer en mi vida. Me estaba hablando, se encendía mi corazón y yo tenía ya ganas de subir a Garabandá a medida que ella me hablaba. Pero me dijo concretamente esto, tú vas a subir allí y vas a ir y vas a hacer, vas a involucrarte en todo lo que se hace allí. Se reza el rosario, se oye la misa, se reza el vía crucis y, Manolín, te digo una cosa, sé que vas a encontrar el crucifijo. ¡Qué lindo, qué lindo! O sea, vas a encontrar tu crucifijo allí. Y claro, yo eso lo creí firmemente, no sé qué me pasó, que nada de escepticismo, nada de recelos. Digo, eso lo voy a, yo voy a subir, Mercedes, créeme que voy a subir. Y me insistió mucho y me organicé de tal manera que al final pude ir ese día solo a Garabandá, como fui solo, en mi coche y sin ninguna clase, con toda libertad, porque yo tenía pues mis compromisos con esta chica con la que salía, que se llama Isabel, pero ese día le dije, me tomo el día y me voy a, este domingo me voy a ir a un sitio, no le dije dónde. Bueno, total que jueves. Después de esta conversación me contó muchas cosas más. Yo me fui a mi casa, ya se había hecho de noche, y recuerdo que todo ese trayecto hasta mi casa, que habrá pues media hora o así, 20 minutos, estuve llorando y sintiendo, experimentando, pues la presencia de Dios, o por lo menos, no voy a decir la presencia de Dios, sino la presencia de mi propia, de mi propia, de la sombra de mi vida y de lo que había sucedido en mi vida, y Dios estaba azuzando ahí en la conciencia, en el recuerdo, en la memoria de... Porque cuando, en ese trayecto a mi casa, empecé a sentir, empecé a llorar como un magdaleno, como se suele decir, a medida que iba tomando conciencia de lo que significaba la pérdida de ese crucifijo. En realidad yo no me daba cuenta, pero el Señor había tocado ya mi corazón, con este relato, con ese encuentro con esta mujer, que sirvió de instrumento para que ya, amasando una serie de hechos y circunstancias, lo del crucifijo que he contado, y esa inquietud interior, se estaba preparando el camino. Entonces yo lloraba y me daba cuenta que el crucifijo en realidad era el símbolo de haber perdido a Cristo, por supuesto, y de haber perdido el norte de mi vida. De modo que ahí se produjo la explosión de todas esas frustraciones internas, inquietud, esa pérdida de paz y de ese carecer de sentido en mi vida. En tan pocos minutos tuve esa experiencia de decepción total, ¿no? Claro, pero es que esa decepción era necesaria para que el Señor me ofreciese y me descubriese el verdadero sentido. ¿Dónde está? Que es en la fe, que es en el amor a Dios, que es en encontrar a Jesucristo, y esto vino a través de la Virgen. Yo me fui a mi casa, iba llorando, realmente crucifijo, sí que lo he perdido, pero en realidad es que el que me he perdido soy yo, he perdido a Dios, lo he perdido todo. Lo que más vale en la tierra, lo que más vale, lo más absoluto, lo que uno no puede perder, eso lo he despreciado y lo he perdido, y me he pasado todos estos años viviendo como el hijo pródigo de la parábola, ¿no? Alimentándome de bellotas, etcétera, todo ese símbolo que encierra la parábola, ¿no? De la podredumbre, del sentimiento de vacío, etcétera. Bueno, llegué a mi casa y ahí no terminó la historia. Por entonces yo dormía en una habitación que tenía preparada en mi casa, y en aquella época dormía mi hermano, el más pequeño, que no estaba casado, en una cama y yo en otra. Y verá, yo me fui a la cama y tuve que aguantar el llanto toda la noche para no despertar a mi hermano, pero estuve toda la noche llorando amargamente, ¿no? Para mí era un llanto saludable, era tristeza, pero esa tristeza a la que están prometidas grandes resurrecciones y grandes cambios en la vida. Y eso es lo que me pasó a mí. Lloraba amargamente, esa soledad interna, ese haber perdido a Dios, y todo eso simbolizado en el crucifijo. Y a eso se añadía algo nuevo, que es que esta mujer me había hablado de garabandar, una novedad que ya empezaba, pues, a traerme a mí. Jueves. Entonces, todo esto lo fui meditando los días sucesivos hasta que llegó el domingo, pero el domingo tenía yo ya el compromiso de ir a garabandar, pero por otra parte tenía otro compromiso, y verá cómo se resolvió. Ese domingo, día 12 de enero, yo estaba comprometido con... Teníamos un equipo, un club de ajedrez, y yo era, pues, el que lo había fundado. Y ese club de ajedrez sigue, ¿no? Pero, entonces, yo teníamos una partida de la competición ordinaria de Liga de Encantabria, y yo jugaba de primer tablero. Y ahí no se decidía el campeonato de Liga. Era, pues, posiblemente, pues, contra el equipo, digamos, con los que nos disputamos el campeonato, pues, una partida, pues, importante. Y, sin embargo, fui capaz de coger y jugar casi, se puede decir, la partida a toda velocidad, con la intención de no perder tiempo. Intentar ganar, sí, pero, por otra parte, me interesaba acabar lo más pronto posible para ir a garabandar y no perderme nada de lo que me esperaba allí. Y perdí la partida, mi hermano, mis hermanos se enojaron mucho conmigo, pero yo me marché, cogí el coche y me marché. Me importaba más no perder otra partida. Y eso fue lo que hice. Me fui a garabandar solo. Y cuando ya me acercaba a aquel pueblecito, con mi coche, ya iba viendo aquellas montañas, aquellos pinos y todo ese misterio. Y yo iba sintiendo, ¿no? Iba sintiendo que algo me esperaba, algo grande allí. Y me fui acercando, pues, a garabandar. Y entonces, pues, empecé a recorrer las calles del pueblo. Me orientaron hasta donde se celebraba entonces la misa. Estuve allí, yo iba solo y nadie me conocía. Nadie me conocía de toda la gente que estaba en aquel recinto oyendo misa. Y, bueno, pues, esto sería, pues, a mediodía, a la una. Terminó la misa y yo estaba allí solo. No me había, no tenía entonces yo una práctica como para, de fe, que estaba tan olvidada, tan anclada en el pasado, ¿no? Como para decir, bueno, pues, yo viví la misa, yo estuve participando. No, estuve allí, sencillamente estuve allí. Y observaba todo. Entonces, un sacerdote muy mayor, que estuvo confesando todo el tiempo, con unas cejas muy grandes, una mirada penetrante, cuando terminó la misa, se acercó a mí, se ve que me había observado y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que estás contemplando? ¿Qué te pasa, muchacho? Y aquello me, pues, en fin, me desconcertó. Pues, ¿qué hago yo aquí? Pues, es verdad, ¿qué hago yo aquí? ¿Y a qué he venido? ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, esa pregunta se parecía, pues, un poco a lo de, ¿qué haces ahí plantado, los varones galileos, no? Total que yo me bajé a comer y estuve comiendo en el pueblo y conocí a un señor del pueblo que se llamaba Pepe Diez, ya murió de hombre, fue uno de aquellos testigos del periodo de las apariciones y comiendo a este señor, comiendo, en aquella casa todavía vive su mujer, me estuvo contando muchas cosas de gravanda. Total que iba alimentándose ya mi alma con todas estas noticias y al mismo tiempo, pues, iba creciendo más todavía mi, en fin, mi esperanza de encontrar allí esa luz y ese sosiego. Luego me terminé de comer y me fui de nuevo por la calleja a participar del Día Cruz y yo procuraba hacer todo como me había dicho la señora Mercedes, aunque en realidad, pues, no, no sentía, todavía no, no, se me había olvidado rezar y se me había olvidado todo, ¿no? Padre, le puedo hacer una curiosidad que tengo. ¿Es Mercedes Salicharis? No, 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 esta señora Mercedes ya falleció, pero es una señora de nuestra tierra que ya falleció en astillero y era una gran creyente gravanda. No, se llama Mercedes, pero no era esta que usted me dice. Bien, en el Vía Crucis, el recorrido del Vía Crucis y cuando terminó el Vía Crucis se acercó una señora a mí y me preguntó qué hacía allí. Yo no sabía que esta señora era de un pueblo cercano al mío, no la conocía, y me preguntó y yo le conté poco de mi presencia allí, pero ella me empezó a arrancar un poco la confesión, a decirme, bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿Pero por qué has venido? Y ya le tuve que contar algo de mí. Y yo, mira, yo aquí he venido, yo estoy aquí, pero en realidad estoy buscando a Dios y es que me ha pasado esto. Y entonces esta segunda señora, pues, empezó mi entusiasmada a decir que yo era un alma de la que se hablaba en ese Vía Crucis que dirigía entonces don Miguel González Day, que ya falleció. Este señor fue un hombre muy importante para nosotros porque realmente promovió mucho la fe en las apariciones de Garabandal y divulgó mucho los mensajes y fue un hombre que creó un movimiento de piedad y de devoción en torno a Garabandal. Bueno, pero en los Vía Crucis, pues, eran meditaciones hermosísimas, la verdad. Y yo lo que desconocía es que en uno de los Vía Crucis realmente había contenido, en una de las estaciones, perdón, había contenido una alusión a una persona que, ¿verdad? Eso resulta que cuando yo lo descubrí, pues, era una descripción de lo que me estaba pasando a mí, que podía ser genérico y podía referirse a más personas, pero en realidad me di retratado. Me di retratado. Era la cuarta estación. Yo en ese momento no me percaté, la verdad. Estuve todo el Vía Crucis, bueno, físicamente presente, aunque espiritualmente, pues, estaba todavía un poco desconcertado. Cuando terminó el Vía Crucis, esta señora me dijo, mira, en esta cuarta estación, y vamos a buscar una cinta donde se haya grabado, el Vía Crucis, el señor habla de un alma y ese eres tú. Entonces, pues, yo quería marcharme, porque la verdad es que aquello ya me superaba un poco, ¿no? Y quería huir, pero la verdad es que cuando escuché aquella grabación hecha en unos, bueno, pues, 15 o 20 años que terminó el Vía Crucis, pues, pasaría media hora. Entonces fue cuando realmente comprendí que era yo, era yo ese alma al que el señor buscaba, ¿no? Decía más o menos, en la parte con, digamos, que voy a comentar, ¿no? Decía así, Hoy entre vosotros, mis pequeños, hay un alma que me gusta y que llora en su corazón, pero que no sabe decir con los labios, ten compasión de mí. Porque desconoce que yo soy la misericordia. En recuerdo de este encuentro con mi madre, la cuarta estación, yo le digo a ella, yo le digo a, bueno, a este alma, yo le digo a este alma, rompe tus ligadoras con el pasado. Y ven a mí con tu corazón libre. Que yo te pondré en brazos de María, tu madre, para que puedas perseverar y seguirme. Ahora ya estoy inseguro de si fue exactamente así las palabras. Yo cuando oí esto, entonces, desde los, a las uñas de los pies hasta los pelos de la cabeza, me recorrió un escalofrío impresionante. Me dieron a pasar un crucifijo, las personas que estaban poniéndome esa grabación, ya digo media hora después de haber terminado el vía crucis, cuando ya estábamos despidiéndonos todos, y yo pues, empecé a conocer a gente que desconocía entonces, y gente con fe creyente, y esto realmente me llegó al alma, porque yo veía que aquello efectivamente era la viva expresión de lo que me sucedía a mí, ¿no? y ya pues me marché del pueblo, con una alegría enorme, enorme, enorme. Yo diría que fue quizá el día más, de más, de satisfacción y de alegría, más chocante y más experimentado de mi vida. Y es lo que ese día no me confesé, ese día yo no me confesé todavía, pero encontré el crucifijo. Y me dirá usted, ¿cómo le encontró? ¿Le encontró materialmente, físicamente, en algún recodo de aquellos caminos? No. Encontré a Jesucristo. Ese crucifijo me estaba esperando allí. Luego con el tiempo encontré el crucifijo también. No pasó mucho tiempo y encontré el crucifijo, pero lo que representa y se contempla en el crucifijo, eso sí que fue lo que encontré allí. Qué bárbaro, padre. Qué bárbaro. Bueno, vuelva a ser feliz y contento, contento, lleno de... Yo me acuerdo que todo el recorrido de hora y media, hora y cuarta, hasta mi tierra, hasta mi valle, iba cantando, veía la naturaleza de otro color, veía, contemplaba las cosas de otra manera. Era un cambio total de mentalidad y de ojos para verme a mí mismo, para ver el mundo y para ver a Dios. Se me abrieron los ojos, se me cayeron los escamas de mi vida. Esa experiencia fue maravillosa. Bueno, pues lo tal que pasó el tiempo y ya el mes siguiente intenté subir, pero entonces la chica con la que yo salía, al principio lo recibió con satisfacción pues esta experiencia, pero luego empezó a establecerse pues una enconada lucha, una pugna muy grande por apartarme de ese ambiente. generalmente ella no tenía fe, no tenía fe y luego se demostró muy decidida a apartarme de ese camino, de esa chica. Luego después con los años, yo creo que pasaron veintitantos años y vino un día por mis parroquias con un chico, me lo presentó, yo no la volví a ver jamás, hasta le digo hace no sé cuánto será y vino por aquí y bueno, pues venía un poco más cambiada y sobre todo sorprendida por mi cambio de vida y todo eso. Eso sí que fue curioso, o sea, al principio ella lo repugnaba totalmente, pero pasaron unos años y me dijo que realmente el que tenía razón era yo. Yo no tenía razón, la razón poderosa estaba en las alturas, ¿no? y vino otra vez de Garabandal, pero, en fin, comprendió mejor las cosas. Ya digo que es que me vino a hacer una visita aquí con un... el marido, el novio, lo que fuese, no sé, hace ahora tres o cuatro años y la volví a ver después de tantos años y le dije, ¿tú te acuerdas, Isabel? En fin, recordamos cosas de cuando, aquello de Garabandal. Y le dije, bueno, te darás cuenta entonces que la cosa iba en serio. En fin, esos comentarios, ¿no? Y lo colombino, vinieron, me hicieron esa visita y se marcharon y me presentó al chico este y, bueno, pues eso estuvo bien porque en el fondo, bueno, pues, creo que ella, pues, comprendió que las cosas de Dios, con Dios no se puede luchar. Y ella lo que hizo fue, pues, bueno, organizar una batalla campal para, si, coger celos de Dios es realmente complicado, ¿eh? Bueno, pues eso fue lo que hizo. Total que en el mes de febrero no fui a Garabandal, pero sí fui en el mes de marzo y ese día me confesé. Me confesé con aquel mismo sacerdote, era un sacerdote de Bilbao que venía todos los meses, que me había abordado en Garabandal al concluir la misa y me había hecho ese comentario. Hice una confesión lo más completa posible, me preparé, ya hubo gente que me ayudó a prepararme y fue el día 9 de marzo de ese mismo año. Entonces yo, pues, claro, empecé, pues, a tener la cercanía de personas que se interesaban por mí, los grupos de oración del Padre Pío y empecé, pues, a aprender como un párvulo las cosas más elementales, a rezar, de nuevo a rezar. Era un... era un... un incipiente, o sea, un... era un... uno que nace de nuevo, ¿no? Así que tenía que reconstruir mi vida de nuevo y tenía que aprender a ser un niño en medio de aquella gente que tenía realmente una experiencia muy profunda de fe y era muy creyente, es muy amante de la Virgen. Así que esa fue mi escuela, ¿no? Su grupo de oración, esa gente tan buena y ahí ese fue el clima que empecé a respirar, clima nuevo, distinto. El día 10 de junio de ese mismo año yo ya tenía, pues, esa división interior, el afecto por esta chica, pero por otra parte, pues, Dios que me llama, que tira de mí, ¿no? y tenía esa lucha y esa lucha terrible y el desnace, pues, vendría... no muy... estaba muy cerca, pero... entonces yo ya tenía ese drama, no sabía qué hacer. Tampoco aparecía en el horizonte de mi vida una marcada vocación ni nada de eso, simplemente, pues, quería ser un buen creyente, un cristiano y purificar mi vida y llevar una vida decente. Pero no se crea que siempre lo conseguí porque aquella mujer, pues, tiraba de mí y además buscaba, en fin, pues, otras cosas y quería apartarme de Dios y el demonio se valió de ella. No la quiero juzgar porque creo que, pues, ella, pues, también tendrá su camino de conversión si es que no lo ha experimentado ya algo, ¿no? Yo, esa vez que vino por aquí recuerdo que la había bastante cambiado, o sea que yo recé después en el seminario y todo eso, recé mucho por ella para que el Señor la cambiase, ¿no? Bueno, entonces, el 10 de junio de ese año 86 yo tuve una cosa muy, me pasó una, un suceso muy llamativo y vea, es que en mi familia, en mi madre, al darse cuenta de que yo empezaba a meterme mucho, a relacionarme mucho con Garabandal y eso para ella no estaba nada claro, creyó que que estaba metiéndome por caminos un poco raros, que eso era una especie de, no lo tenía muy claro y pensaba que eso pudiera ser peligroso, que pudiera ser una secta, ¿eh? se ve que no lo conocía y nadie le había hablado de Garabandal pues con fidelidad y con a lo que es Garabandal y entonces tenía unas noticias un poco confusas de Garabandal y se hacía una idea bastante rara y temía que eso pudiera ser peligroso para mí y entonces mi madre empezó pues a a discutir conmigo pues que que era lo de Garabandal que lo abandonase que eso era que a ella no, en fin que no le parecía bien y que podía ser peligroso que pudiera ser que dónde me estaba metiendo etcétera y pues entonces esta chica Isabel pues que paraba en mi casa por supuesto noviazgo ya era de tres años apoyó esa tesis de mi madre y y entonces pues me encontré con un problema serio y era pues que que yo no podía realmente ir a discutir ni convencer a mi madre porque no no había nada que hacer ella pensaba que eso era muy sospechoso y entonces una noche de acuerdo que la discusión se acentuó y mi madre me dice bueno pues si crees si eso de Garabandal es cierto yo quiero ver hechos y un el primero que quiero ver es que tú dejes de fumar porque fumaba muchísimo en aquella época yo consumía dos o tres paquetes de tabaco con facilidad y entonces eso a ella la disgustaba y quería ver un signo un signo de mi cambio de vida y lo quería ver en eso del tabaco que yo fuese capaz de dejar de fumar y que y que no fuese un en fin un esclavo de ese vídeo total que yo no me lo tomé nada en serio y dije bueno mi madre ahora mismo no puedo ir a hablar con ella sobre este tema de Garabandal yo voy a seguir subiendo a Garabandal y rezando allí y voy a seguir haciendo mi vida y teniendo pues esa buena amistad con toda esta gente que ahora me están ayudando a llevar un buen camino y a cambiar pero esa misma noche pues antes de acostarme fui a buscar un paquete de tabaco al bar y me fui a la habitación y me puse de rodillas a rezar en la habitación pero era tan era tan fuerte la este era tan fuerte la afición al tabaco la dependencia que yo me puse a rezar el rosario y paraba el rosario dos o tres veces para fumar un cigarro usted imagínese que situación estaba de rodillas rezando ante una estampa de una virgen y rezando rosario y paré y me puse a fumar pero entonces sucedió que empecé a sentir como una inapetencia una inapetencia estaba tenía pitido en las manos y no era capaz de prender y le dije si yo no siento necesidad de fumar ¿qué me pasa a mí? cogí el tabaco y lo tiré por la ventana todo el paquete lo que había comprado un rato antes y me puse a rezar continué rezando continué rezando y luego me acosté en la cama y fue cuando empecé a sentir una cosa muy curiosa empecé a sentir una paz muy grande la presencia de la virgen allí mismo en la habitación y eso que yo estaba a oscuras pero yo no la veía lo que sí sentía es que estaba allí y empecé a sentir unos movimientos en mi en mi pecho en el pecho en los pulmones en el estómago como una sensación una cosa muy rara una reacción muy rara del organismo y al mismo tiempo una paz muy grande que me envolvió completamente y una alegría enorme una paz una alegría una sensación de bienestar y comprendí enseguida lo que estaba pasando que es que me estaba curando la virgen yo debía de tener aquello totalmente yo no sé cómo puede ser cómo puede ser los órganos por dentro de un fumador empedernido pero yo creo que lo tenía por fatal un muchacho que fuma tanto pues pues mal y entonces empecé a sentir una sensación de bienestar que respiraba cada vez mejor que yo tosía mucho por entonces debido a tanto abuso de tabaco me levanté bajé fui al baño me contemplé en el espejo a ver si estaba yo bien o mal y y cada vez me sentía mejor respiraba mejor y salía como una especie de cosa amarga a la garganta sentía que que me estaba limpiando alguien y yo creía que era la virgen porque la sentía que estaba allí y hablaba con ella yo rezaba con es esa esa oración que ya es esa oración viva donde sientes la presencia de Dios que comprendes que no es cosa tuya que es Dios que se hace presente que la virgen que se hace presente y experimentas el gozo de su presencia y además es que no solamente eso en la misma cama me empecé a sentir empecé a sentirme inmovilizado no podía moverme pero me sentía muy a gusto muy a gusto todo ese proceso de hora hora y media y no sentía sueño hasta que ya le pedí a la virgen madre déjame dormir un poquitín yo descanso y tú sigues haciendo tu cosa lo que me estás haciendo que me estás limpiando pero antes me levanté y le dije a mis padres ya con una certeza muy grande porque el señor obró ese milagro la virgen santísima obró ese milagro de curarme de quitarme la dependencia del tabaco de un modo radical permanente total y al mismo tiempo me dio la luz interior para comprender lo que estaba pasando y entonces me levanté y le llamé a la habitación de mis padres y le dije mamá el milagro que tú has pedido antes ya lo ha hecho la virgen o sea yo tenía ya la seguridad de que no iba a volver a fumar más en la vida como así sucedió ¿qué le dijo a su mamá? así sucedió y entonces yo recuerdo que mi madre va ahí y le coge a mi padre y le dice papá y no le dice Manolo este hijo nuestro esto ya es preocupante se ha trastornado se ha trastornado yo dije bueno mi madre le está haciendo ese comentario a mi padre yo voy a seguir con lo mío y entonces me volví a acostar y y fue cuando yo le cuento todo esto de que me empecé a sentir como inmóvil que no podía moverme pero con una paz un sosiego un bienestar extraordinario respiraba cada vez mejor yo mismo cuando hice esa visita vas al espejo al baño vacía ejercicio saber si todas las sensaciones que estaba experimentando de un alivio de una porque ¿sabe qué pasa? de pasar de tener de sentirse tan tan fin atrofiado y y con esa con esa adicción tan grande y fumando y fumando y fumando a lo contrario a sentirse limpio y los pulmones totalmente limpios y oxigenados que es lo que yo sospecho que me pasó que nunca me quise hacer ninguna prueba porque para mí no fue necesario pues fue una sensación tan en fin fue un contraste tan grande que se notaba vamos bueno al día siguiente yo fui a hacer un trabajo de campo para mi padre que yo sabía coger la guadaña y segar el verde que tenemos tan abundante y notaba que iba flotando por el aire una cosa asombrosa era como como si me hubiesen dado alas y y y no me cansaba era una cosa fabulosa y seguía sin sentir las ganas de fumar típicas que o sea que aquello no fue una decisión mía cuando me preguntaban después a gente oye que valiente que dejaste de fumar dijo pero como que deje de fumar yo no deje de fumar pero como sigue fumando no no yo no fumo nada pero en realidad nunca tomé la decisión de dejar de fumar me dejaron de fumar que es distinto total que al día siguiente hablé con mi padre que era creo la persona que en silencio estaba viviendo todo este cambio y fue cuando le comenté papá te voy a decir una cosa esto que ha pasado no es fruto de la casualidad me ha pasado esto se lo describe se lo le hice una descripción de lo que me sucedió la noche anterior y estate tranquilo porque esto es de Dios la Virgen de Garabanda está obrando un gran milagro porque mira mamá lo que en realidad lo que dijo que si habrá lo de Garabanda que ella quería ver ya hechos materiales y el hecho concreto que pidió fue esto y la Virgen no tardó nada en darle esa prueba mamá así que estate tranquilo él escuchó en silencio y luego pues fui a hablar con el sacerdote de mi parroquia y le conté lo que me pasó era un sacerdote ya falló era de la obra del Opus Dei este sacerdote y era parroco de mi parroquia entonces le conté esto y me dijo que por qué no iba a un médico y le contaba el caso y tal digo don José Luis y para qué para qué si la prueba era para mi madre y ella la tuvo no es necesario ella lo va a ver con el tiempo yo ya estoy segurísimo de que no voy a no voy a necesitar fumar nunca jamás ha desaparecido la dependencia psicológica y física el organismo mío ya está limpio y además lo sé yo pero no necesito ahora mismo abundar en pruebas médicas ni en nada la prueba era para mi madre bien y luego pues se lo comenté alguna vez y además lo que me había pasado con el tiempo mi madre misma fue es a esto a lo que se agarró y a más cosas que vinieron después que fueron más conversiones y con esto de esta experiencia que me pasó a mí ella misma frenó yo tengo una tía en Canarias y había venido de vacaciones una mujer buenísima una gran mujer muy creyente ahora por cierto pero entonces también sospechaba que esto de Garabandal podía ser una cosa muy oscura y que pues en fin era podía ser para mí un peligro porque pensaba que 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 esto de Garabandal pues no no respondía a la fe católica ¿no? y entonces mi madre misma cuando mi tía un día estaba discutiendo conmigo en ese periodo que en esas vacaciones que pasó en Cantabria ella vivía en en Canarias mi madre misma la dijo Pili mira es inútil este hijo mío antes veía todos los ceniceros llenos de tabaco y era una vida desordenada y la vida suya desordenada y para colmo pues ese desorden también y mira Pili aquí está la prueba no discutas es de Dios y la la Virgen Santísima me dio esta prueba no te preocupes queda tranquila y así se frenó aquella intento de de persuadirme ¿no? 10 de junio del año 86 fue cuando yo tuve esa experiencia que bueno habrá ahí curaciones enormes y y grandes intervenciones de la Virgen pero para mí significó una desde luego un beneficio personal del cual yo sigo viviendo porque gracias a Dios pues me siento pues libre de esa cosa del tabaco y de esa dependencia y físicamente muy bien y por otra pues claro lo más importante fue la prueba que la Virgen que mi madre pidió y la Virgen Santísima de inmediato se la dio y recuerdo y insisto y subrayo lo que mi madre pidió en aquella noche el 10 de junio fue esto si es verdad lo de Garabanda quiero esa prueba y la Virgen le dio la prueba que ella pidió me hace acordar sí no quiero alargarme es que parece como que me estoy recreando yo como nunca lo había hecho y es que estoy recordando ahora mismo las cosas que me pasaron porque la verdad es que lo estoy refrescando ahora me lo estoy refrescando a mí mismo y al mismo tiempo estoy contándolo contándoselo a usted padre y a las personas que Dios quiera siga contándolo como si estuviese ahí sentado con usted hablando de todo esto por favor porque la verdad que es un testimonio realmente maravilloso cada etá de lo que nos está contando sí y verá pasaron los meses y llegó el invierno yo no conseguía deshacerme de esa ligazón afectiva con esta chica y sentía que Dios no quería eso tampoco sabía para qué me llamaba entonces una noche de invierno que fue el día 9 de diciembre yo regre perdón me equivoco debido pues a este conflicto que esta chica Isabel pues quería que yo me apartase de todo eso que para ella pues era una secta era todo pero es que le parecía mal todo que fuese a mí que rezase le parecía que eso era en fin que me estaban trastornando la cabeza ya pues la cosa llegó pues a un punto que no que era imposible total que la cosa tuvo este desenlace por un tiempo pues estuvimos sin vernos pero yo una noche que había estado en el la adoración nocturna ya entonces acudía al mensualmente formaba parte de la adoración nocturna española y iba al templo de Torladega la Virgen Grande y allí pues con más gente pues hacíamos los turnos de vela y hacíamos en fin siguiendo el ritual que tiene la adoración nocturna pues terminábamos sobre las dos y media a las tres de la mañana y regresaba a mi casa Torladega pues está pues a unos ocho o diez kilómetros llegué a casa y a las tres de la mañana según llego suena el teléfono y era esta chica que me llamaba y entonces pues la verdad es que fue una cosa para mí muy negativa porque el diablo se sirvió de ella para intentar tocarme el corazón y volver a en fin a refrescar a avivar los afectos y entonces empezó a decirme que en fin hablar conmigo estuvo como dos horas hablando por teléfono mi madre se disgustó muchísimo porque ella pensaba que efectivamente aquello tenía que acabarse y tal y cual y yo seguí por mi camino y mi madre se disgustó mucho y es que cuando mi madre sintió que yo llegué a casa pues estaba en hoyo la puerta y desde su habitación después pues comprendió que yo estaba hablando por teléfono y estaba hablando pues con Isabel entonces Isabel lo que quería pues es que volviese a las andadas pero lo hizo de una manera un poco más templada y más no tan agresiva contra Dios y contra la iglesia contra todos estos hermanos que el Señor me iba poniendo en el camino del grupo de oración a los cuales detestaba realmente entonces aquella conversación se probó hasta las 5 de la mañana y cuando terminó yo me acerco a un rincón de la habitación donde tenía un retrato de Jesús del rostro del Señor sorpresa sorpresa muy grande porque resulta que cuando yo me acerco y le cojo en las manos y le miraba al rostro del Señor también con pena porque en mi conciencia sé que yo no estaba obrando bien porque tenía que haber sido brástico y haber cortado y haber evitado pues esta nueva tentación muy diplomática ¿no? de que podía ser realmente pues un regreso y un y unos pasos atrás que gracias a Dios pues no se produjo pero que en ese momento pues ahí estuvo el enemigo intentándolo todo y entonces contemplaba ese rostro y de repente veo que del ojo derecho aparece una pero eso lo vi yo con mis propios ojos y nadie lo vio se forma una gota en el en el ojo y empezó a discurrir por la mejilla de ese rostro y yo con un grado de frialdad y de escepticismo si se quiere formidable empecé a buscar razones y explicaciones a ver por qué esa lágrima y que no que tenía que haber alguna causa pensaba que pudiera ser pues alguna condensación de de algo en el en el aire o en la o en la en el techo de la de la sala aquella donde yo había estado todas esas horas hablando por teléfono o alguna razón tenía que haber pero no la encontré y no la encontré y me y me di cuenta de que no quedaba más remedio que admitir la única cosa posible que es que aquella era una lágrima de verdad y el señor estaba llorando y yo lo estaba contemplando madre de dios pues en fin que voy a pensar que 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 el señor llora y me está manifestando que él me quiere para él y que y que no no le agrada que yo retroceda y vuelva para atrás no puedo yo mirar para atrás y ya he puesto la mano en un arado y estoy ahora mismo ya en el en el campo del señor en la era del señor así que no no puede ser y eso inmediatamente tomé una decisión me voy a grabandar tres días y me fui tres días a grabandar cogí una un equipo una mochila y me marché solo a mi padre le dejé una nota le dije papá estate tranquilo yo estaré tres días ausentes pero no os preocupéis sabrá Fermina aquella señora de la que me habló que debía crucis en una estación señor había un mensaje para mí y que ese mensaje hablaba de un alma que le buscaba y era yo esa señora Fermina que es vecina del polo de Alao esa sí le dice donde me iba me iba a los pinos de grabandar y ahí puse una tienda puse una tienda y estuve tres días porque resulta que yo había tenido un sueño por aquellos días que decía era un sueño donde un ángel aparecía y me enseñaba una tabla y me decía y ponía en la tabla una inscripción y decía 13 de diciembre qué poco tiempo queda 13 de diciembre sábado qué poco tiempo queda y entonces 13 de diciembre sábado y yo miré en el calendario cuando aquella noche tuve ese sueño lo primero que hice al despertarme fue ver el calendario a ver si era verdad que era sábado y efectivamente era sábado era el día de Santa Lucía y estamos hablando de que el 9 de diciembre yo cogí y me marché a grabandar o el 10 de diciembre 10 11 12 no recuerdo que ya la noche de los 13 la pasé allí en los pinos o sea que bueno pues tres días estuve allí haciendo ayuno y oración y pidiéndole al Señor que me diese esa santa independencia para romper yo con mi pasado como decía que el mensaje que tanto me impactó en grabandar la primera vez que subí romper con el pasado para ser nuevo a los ojos de Dios y que él realizase su obra ¿no? y pusiese ahí en fin la huella de su gracia para marcar los senderos nuevos que él me iba a abrir y que yo desconocía pues no tenía entonces vocación y entonces me fui a grabandar puse la tienda en medio de los pinos y la noche del 12 al 13 de diciembre pues yo rezaba por aquellos pinos aquellas noches que me pasaba en la soledad en esa bendita soledad y hablaba con la Virgen y le en fin como hablan las almas que nacen a la fe y que empiezan a a tener esa conversación con Dios y con María ¿no? con esa intimidad y con esa confianza y le pedía esto lo otro de más allá y en fin le contaba toda mi vida eran ponerse de rodillas en los pinos y pasarse allí horas o caminar alrededor de los pinos bajaba a la iglesia me pasaba horas ante el santísimo subía es decir recorría todos los senderos que la Virgen Santísima recorrió las apariciones y procuraba pedirle a Dios la fuerza necesaria para hacer su voluntad me acuerdo que entre rodillas de ante los pinos había un pequeño hoyito y allí echaba yo mis lágrimas en aquel hoyo ¿no? pero la noche aquella del 12 al 13 yo tenía una inquietud una pequeña intriga ¿qué significaba aquel sueño? y entonces ya en esas horas de las 12 de la noche o así yo ya me después de recer me metí en la tienda que ya tenía medio de los pinos una tienda de campaña y resulta que empezó de repente a a salir un aire fuertísimo a soplar un aire fuertísimo que lo que más me extrañó es que alrededor de la tienda se iluminaba todo era yo no sé si era debido al color de la tienda esta de campaña que parecía un color como rojizo como de como naranja como de llamas y yo estaba aterrorizado porque era un aire un tremendo y afuera pues se resplandecía alrededor de la tienda y digo ¿qué pasa aquí? ¿esto qué va a pasar? pero puse mi confianza en Dios y gracias a Dios pasó aquello y luego comprendí que pudo ser un símbolo de la presencia del Espíritu Santo o algo parecido porque yo nunca no encontré ninguna explicación a aquello la verdad aquel fuego aquel resplandor alrededor de mi tienda y todo ese miedo que me se apoderó de mí y que luego ya pues tuve paz porque comprendí que estaba en la mano de Dios y que no tenía que tener ningún miedo y estaba en los pinos y la Virgen estaba allí y ya está pero sí entonces realmente creo que pudo ser símbolo de aquella libertad que yo había venido a en fin a buscar a Garabandal esa libertad interior y afectiva para que ya fuese enteramente de Dios y no tuviese ninguna dependencia de ningún ser de ninguna criatura ni de aquella novia con la cual intentaba romper o ya estábamos en ese camino y de ninguna otra criatura así que para mí pues fue también un jalón en mi vida ¿no? aquel aquellos días que me pasé haciendo oración fueron breves pero muy intensos y terminaron y culminaron con esa experiencia que vivía allí y esto fue en diciembre pues quizá pasadas las navidades fue cuando empecé a sentir bueno me llamó una señora de Barcelona que se llamaba Quiteria le habían dado mi teléfono y me dijo esta señora en una conversación que tuve con ella usted quiero decirle algo esta señora muy mayor me dijo lo siguiente una virgen me dice que vas a ser sacerdote y yo me echa a reír y me produjo tal tal extrañeza que por supuesto no la creí dijo oiga yo no quiero ser sacerdote yo no quiero ser sacerdote yo que tengo vocación matrimonial ya me pondrá Dios una mujer cristiana y formaré un hogar y tal así que que quiere que le diga no no pues me dice la virgen que vas a ser sacerdote y yo pues nada no lo tomé en serio me reí muchísimo y nada tantas pascuas adiós me despedí de ella pero aquí que empezaba ya la gente empezó la gente a preguntarme Manuel tú vas a ser sacerdote y yo no no yo tengo vocación matrimonial y todo el mundo me preguntaba lo mismo ahora esto estuvo acompañado de un proceso muy rápido que empezó a darse en mi interior y es que realmente empecé a sentir lo que se llama vocación y empecé a sentir esa llamada de un modo muy claro muy claro sin palabras y sin intervenciones exteriores ni siquiera la de esta señora que me dijo eso ni siquiera la de las personas que me veían a mí y yo no me veía eso de ningún modo pudo influir tanto como lo que realmente me empezó a pasar en el corazón y es que empecé a sentir la necesidad de consagrarme al Señor para ser un sacerdote y eso fue de tan rápido y tan acusado y tan con una luz tan segura que lo primero que hice fue comunicárselo a mi sacerdote mi párroco que por entonces ya él estaba dirigiéndome y yo tenía visitas periódicas a este sacerdote y él me hablaba y me dirigía y le comuniqué lo que me estaba pasando y entonces él me dio unos criterios muy seguros muy espirituales para poder discernir bien la vocación y gracias a Dios pues seguí sus consejos y esa luz fue aumentando fue creciendo hasta que ya después de dos o tres viajes a Fátima donde allí se concretó más todavía la vocación esas peregraciones a Fátima me hicieron mucho bien en aquella primavera del año ya me pierdo un poquitín quizá del año 87 y fue cuando comprendí que el Señor me llamaba para el sacerdocio y enseguida enseguida mi sacerdote en mi párroco don José Luis me llevó al rector del seminario que hoy es actualmente el arzobispo de Valencia don Carlos Osoro que me quiere mucho le explico mi caso yo me presenté a él yo nunca escondí lo de Garabandal nunca me pusieron ninguna pega don Juan Antonio del Val el obispo entonces de ese gradón de Garabandal para la admisión al seminario ni don Carlos Osoro al contrario don Carlos Osoro siempre me prestó su apoyo secreto a mis visitas frecuentes a Garabandal donde yo realmente bajaba muy lleno de Dios y ya le digo y aquel periodo de tiempo pasó rápido y enseguida ingresé en el seminario y en el seminario pues estuve los años de rigor yo ya tenía homologado parte de los estudios debido a mi carrera y a mi formación y estuve los seis años de filosofía y teología siempre muy vinculado a la Virgen de Garabandal siempre acudí allí con frecuencia y sigo acudiendo y procurando difundir por todas partes el perfume de la Virgen María que bajo ese hermoso título de Nuestra Señora del Carmen pues apareció en Garabandal y se quedó allí para esperarnos a las generaciones que íbamos a pasar con los años por allí uno de ellos soy yo no soy el fruto del cual se podría pienso yo sentir el Señor más satisfecho porque tengo que dar todavía mucho más de mí mismo y ser mejor pero desde luego lo que Él hizo eso no lo puedo callar las maravillas que la Virgen oró en mí el Señor a través de su Santísima Madre eso no lo puedo callar lo bueno que he recibido eso no lo callaré en Garabandal mi hermano Miguel Ángel otra conquista maravilla primero después de mí vino mi mi abuela enseguida mi abuela Juana enseguida me empezó a acompañar a Garabandal aquellos meses y fue mi gran compañera ¿no? y ellas en silencio Garabandal sus visitas allí me acompañaba era para mí también un baluarte un apoyo y mi padre mi padre tuvo una gran conversión una gran conversión y después vino la gran conquista que fue mi hermano Miguel Ángel cuyo testimonio está también por ahí y es impresionante porque mi hermano Miguel Ángel tuvo una conversión digamos hasta más impactante a nivel social porque tenía mal prestigio mi hermano como él cuenta muchas veces pues era el jefe de una banda y en fin su carrera era una carrera hacia el desastre y mi hermano tuvo una conversión asombrosa Garabandal cambió su vida y mucha gente quedó pasmada de lo que le pasó a mi hermano pero en mi hermano quizá tuvo esa repercusión social de las personas que tienen mala fama que tienen mal prestigio que es un buen chaval pero se ha hecho se ha rodeado de malas amistades y que además es un líder que tiene carisma y que bueno pues era una persona pues que 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 llevaba muy mal camino sin embargo sin embargo qué cosa tan impresionante le pudo pasar que las gentes que antes le criticaban y con razón y le veían pues un proscrito a una vida pues en fin una vida perdida un perdido y los que habían anunciado pues que mi hermano terminaría pues entre rejas y todo eso enmudecieron cuando en muy poco tiempo mi hermano era un ejemplo en todos los sentidos ¿no? y ahora sigue siendo como padre de familia esposo y además un hombre con carisma social y luego hubo más toques de la gracia y más intervenciones en otros miembros de mi familia que ahora no voy a contar pero sobre todo ese de mi padre y ese de mi hermano pues si me interesa mucho el testimonio de mi hermano está recogido en algunos obras que se han escrito con testimonios como por ejemplo doña Josefa Gallego tiene algo tiene recopilación de testimonios y ahí está el de mi hermano el libro se llama no me recuerdo lo mismo el de los testimonios sí estas señoras de aquí su esposo fue doctor un médico que tuvo la disfrutó de la experiencia de conocer a las niñas en las apariciones y de su esposo ya falleció pero era un doctor muy acreditado y que estuvo conoció las apariciones y doña Josefa Gallego es una gran trabajadora de Garabandal gran difusora y entonces ella tiene si el testimonio de mi hermano sé que está recogido en sí y yo sé que ella estuvo en el programa sí estuvo acá en el programa y aparte soy amiga de ella doña Josefa Gallego sí Josefa Villa Gallego la hemos tenido acá en el programa dos programas es extraordinaria y todavía a sus 88 años con una lucidez impresionante sí 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 está muy fresca su mente está con plenas facultades yo hace poco estuve en su casa y me ha llamado hace poco para contarme una cosa impresionante que ha sucedido allá en su no en su tierra pero creo que en México y entonces pues ella siempre está muy al tanto de cosas que siguen sucediendo hoy en el mundo a través de la propagación de la fe en la Virgen de Garabanda y entonces pues sí la verdad es que es admirable esta mujer hay que es otra de las personas que más ha trabajado por la Virgen ¿qué le ha contado en México Padre? creo que con esto habría que terminar un poco el testimonio porque me ha alargado mucho pero bueno la verdad es que me ha servido para recrear yo también mi memoria refrescar mi memoria y cantar las maravillas y alabar a la Santísima Virgen de Garabandal a nuestro Señor Jesucristo que trazo este plan de salvación para que nos propició pues este medio para poder acercarnos a Él y conocer la verdad conocer el corazón de su divino corazón y el corazón de su madre lo de Garabandal es maravilloso maravilloso yo tengo la fortuna de poder tenerlo cerca incluso hago mis peregrinaciones andando dentro de pocos días lo haré con la mochila la sotana amarrada y me voy por esta montaña paso Peña Sagra y voy a Garabandal en unas horas en siete horas estoy allí y lo voy a hacer dentro de pocos días o sea que lo tengo cerca realmente el padre de la montaña como empecé a hablar el padre de la montaña en fin esa obra de la Virgen Garabandal que es llevar el reino de Dios el reino de su Hijo Jesucristo a las almas de cambiarlas de volverlas a la luz de la fe pues esa obra la siguió realizando y yo he sido un gran beneficiado de ella yo como yo tantísimas almas y tantas personas padre muchas gracias por este testimonio tan tan maravilloso de todo lo relacionado con Garabandal concretamente padre usted puede contar cómo fue su conversión fue un día me lo imagino fue digamos en el mismo pueblo o fue con algo relacionado con Garabandal digo esto porque acá por ejemplo nosotros damos a besar una reliquia un beso de la madre en Garabandal y usted no sabe los milagros que todavía después de tantos más de 48 años de las apariciones la Virgen en Garabandal vamos a ponerla vamos a decir así todavía sigue derramando gracias y a tantos miles de kilómetros de distancia ¿no es cierto? entonces por eso le pregunto usted padre fue en Garabandal que tuvo esa gran conversión sí, sí yo tuve un fui digamos fui agraciado con una intervención providencial y maravillosa del señor en mi alma en una visita a Garabandal ahí se concretó lo que se estaba preparando ya de antemano durante un tiempo concreto es decir le voy a poner una fecha que es la que yo siempre celebro como mi conversión ¿no? aunque yo sé y lo digo en conciencia delante de Dios y de la Virgen y delante de mis hermanos en la fe que mi conversión en realidad empezó entonces pero no ha terminado ¿no? no ha terminado pero bueno ese día se concretó ¿no? lo que el señor me estaba preparando para mí es el 12 de enero del año 1986 cuando yo tenía pues entonces pues no había cumplido los 25 años y ese día visité Garabandal visité Garabandal y por supuesto no me esperaba lo que me iba a pasar allí no me lo esperaba en realidad no me esperaba muchas cosas pero fueron sucediendo sin esperarlas y sin buscarlas es verdad que yo para entonces ya llevaba muchos años muchos años en fin el proceso y la evolución de mi vida personal del paso de la fe de la niñez a esa vida desordenada mundana y sumergida sumergida pues en el espíritu del mundo y sin fe no tiene digamos sería inútil pormenorizarlo porque creo que forma parte de podrían decirse no somos ninguno copia de otro ni se pueden poner dos ejemplos exactamente idénticos pero entra dentro de ese cuadro y de esas descripciones de pérdida de la fe tan normales y tan habituales ¿no? en fin un muchacho que pues practica que va a misa que convulga que pero luego pues o sea un niño luego pues el ambiente escolar allí pues tanto el ambiente escolar el ambiente del instituto y luego la universidad pues fueron el lugar donde se fue materializando pues esa ese paso al paganismo ¿no? y a la vida pues mundana mundana y por lo tanto pues no tiene ninguna particularidad yo mismo lo he estado examinando y digo ¿cuál pudiera ser la causa para que yo fuese poco a poco se fuese apagando en mi alma esa fe que plantó bueno que viví en mi familia no sabría decir una cosa concreta sino en fin ni tampoco echarle la culpa al ambiente no no hay un factor personal que decide desde luego y bueno pues no yo creo que no merece la pena comentarlo eso sí lo que sí le digo es que ya con mis veintitantos años estaba realmente sumergido y era yo mismo esclavo y víctima de tantas cosas ¿no? de una vida pues realmente empecatada ¿no? y apartada de Dios apartada de Dios y sin embargo a medida que iba alejándome de Dios iba creciendo en mí una sensación una sensación una experiencia de insatisfacción interna de falta de paz de 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 un desosiego un desasosiego muy grande una necesidad esa necesidad que nunca se acalla con nada ¿no? y que la misma conciencia chilla y grita para recordártelo ¿entiendes? entonces bueno pues con mis veintitantos años pues yo ya había me creía pues como tantos jóvenes ¿no? en fin una persona pues realmente pues prepotente tenía mis cualidades también intelectuales que nunca las supe aprovechar Dios me dio una inteligencia pues para estudiar pues yo no la aproveché estuve en una universidad desaproveché mucho el tiempo estuve bueno mi paso por el instituto pues bueno tampoco puedo yo estar muy satisfecho de ese periodo porque abusaba mucho de 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 esos talentos naturales que Dios pone en ti que son gratuitos ¿no? y entonces pues era un mal estudiante que sacaba buenas notas eso lo reconozco ¿no? y se me fui abriendo a esas fascinaciones que hay en el mundo y que son los tres enemigos típicos es decir no fui testigo ocular tenía unos meses pero en cuanto a mis padres nunca les oí decir nada concreto sobre su presencia en no sé aquellos acontecimientos que tanto conmocionaron ¿no? aquí en Cantabria y al mundo entero pero vamos oirían oyeron sí sí sin duda ninguna pues aquellas cosas que se decían y se comentaban pero claro sí hemos tenido después ya contacto con o sea hemos podido comentar aquellos episodios con gente cercana a nuestra familia que eso sí que tuvieron la ocasión de presenciar las apariciones de Garabandal nosotros somos la Virgen se apareció entre los años 61 y 65 muchas veces a las niñas y les habló pero una vez concluido ese periodo tan extraordinario la Virgen Santísima no se marchó de Garabandal no se ausentó de allí se quedó para esperarnos a los que vendrían a ser sus frutos de todas partes del mundo y sus grandes conquistas la Virgen se quedó en Garabandal eso es sin duda ninguna hasta el punto de que nuevas generaciones y nuevas almas pudiesen conocer pudiesen experimentar la acción de de la gracia de Dios a través de esas apariciones y de ese lugar o sea que no es un privilegio exclusivo de un periodo histórico cuántas personas yo he conocido que han ido a Garabandal han ido a visitar ese sitio han salido transformadas llenas de alegría han encontrado verdaderamente el sentido de su vida cuando ya lo habían perdido hacía tiempo y podemos decir hoy que son pues conversiones tan auténticas como las que hubo en el periodo ese de tiempo que las niñas aparecieron sin duda ninguna era necesario para según el plan de Dios esas apariciones y todo lo que sucedió allí pero lo que vino después lo que vino después fue una riada incesante de almas que encontraron de nuevo a Dios creo que es la parte más importante de Garabandal la faceta quizá más reseñable los milagros morales que duda cabe que ha habido también por milagros físicos curaciones y grandes hechos extraordinarios pero a mí lo que más me llama la atención lo que más me emociona es el cambio de corazones que ha habido allí a lo largo de los años que han sucedido a las apariciones en sí y yo fui una de ellas o sea que en realidad no conocí las apariciones aunque ya vivía por entonces pero la Virgen sin embargo su obra la siguió realizando y parte de esa obra esa obra de con el padre Manuel Muela el padre de la montaña así que eso ya lo vamos a explicar estamos hablando a Cantabria España directamente no sé en qué pueblo está usted padre en este momento y buenas tardes padre ¿cómo le va? Muy buenas tardes aquí ya oscureció estoy en el pueblo de Vega de Liébana esto está en la comarca de Liébana en la cordillera cantábrica digamos que aquí al pie de los picos célebres picos de Europa yo sé que hubo unas conversiones en su familia y yo sé que ustedes tienen usted especialmente y también su familia tienen una una ligazón muy grande con la Santísima Virgen ¿es así padre? Sí sí sin ningún género de duda la regeneración de la fe católica en mi familia se debió a la Virgen de Garabandar yo soy la primera de una serie de conquistas realizadas por la Virgen e intervenciones maravillosas en mi familia la primera de una secuencia de conversiones y hemos visto la mano de Dios hemos visto la mano de la Virgen en nuestro hogar en nuestra familia no en el hogar solo sino en todo digamos en el ámbito familiar y de ese ámbito familiar donde hemos experimentado la gracia de Dios de una manera tan extraordinaria pues se ha irradiado también luz hacia afuera ¿no? es decir que la Virgen Santísima cuando obra estas maravillas de la gracia cuando ella canaliza la gracia y nos toca pues sabe muy bien que repercusiones ¿no? es como un seísmo pero en positivo ¿no? que va en fin realizando conquistas y milagros morales ¿no? conversiones en fin estamos realmente muy dichos de haber sido objeto de una predilección inmerecida por parte de Dios y nací en un pueblo que está aquí en esta provincia de Cantabria de Santander este pueblo se llama Salcedo el valle es Pielagos el pueblo pues está entre las dos principales capitales de esta región entre Santander y la segunda capital que es Torla Vega más cerca de Torla Vega en este pueblecito nací yo el 16 de abril día de Santo Toribio de Liébana entonces pues soy el primero de cuatro hermanos es decir de tres hermanos y una hermana la hermana es la última la más pequeña estos hermanos míos hermanos y hermana están casados y yo fui el primogénito de esa familia mi padre se llama Manuel Manolo como yo y mi madre se llama Rosa María el ambiente familiar pues fue por parte siempre se conservó la fe en la vida cristiana en mi familia pero quizá más en la rama en la rama materna mi madre pues como todas las madres de aquella época pues era la que nos insistía que fuésemos a misa que practicásemos etcétera hasta que bueno en fin llegan esos años en que se despiertan pues otras en fin otras curiosidades y otros atractivos y uno pues va perdiendo la fe ¿no? no como una consecuencia esperada lógica no, no, no lo lógico es conservar la fe ¿no? pero bueno ya sabe la situación ambiental diversas circunstancias también pueden influir y luego claro está el factor personal ¿no? a partir de cierta edad después de la primera comunión a partir quizá pues en fin de los 10-12 años pues ese descubrimiento de un mundo que por cierto entonces pues ya estaba cambiando bastante ¿no? aunque todavía era España muy católica y una serie de factores tanto externos como luego esa inseguridad interna y esa falta de fueron creando el caldo de cultivo para todo ese proceso de de pérdida de fe y esa evolución hacia un futuro incierto ¿no? hasta que realmente pues todo ese proceso esa ese descubrir el mundo con sus atractivos sus fascinaciones y ese perder en la relación con con nuestro Señor Jesucristo pues da como fruto pues nada una vida como la que yo llevé durante unos cuantos años así que el ambiente familiar pues era bueno aunque realmente yo pienso que como luego se vio ¿no? mi padre mismo fue objeto también de una gracia muy grande del Señor puedo sentirme realmente muy orgulloso de mis padres pero entonces por mi niñez la que realmente mantenía la fe era mi madre sin embargo fue la que al principio mostró más resistencia con vistas a lo que estábamos ya experimentando primero yo luego mi padre luego mi hermano más resistencia a dejar a las apariciones autenticidad y y en fin influencia de Garabandal ella ella que siempre había mantenido lo que es la fe católica ¿no? claro pues tardaría muy poco tiempo en convencerse de lo que realmente significaba Garabandal en nuestra vida familiar padre o sea que ustedes fueron testigos oculares de las apariciones también así como grupo familiar no en mi casa no desconozco que sucederían aquellos años y yo desde luego pues en